Hoy Me saca a bailar Y me dice que es hora de brillar Yo siento que todo lo veo mejor Que aumentan mis ganas de andar con valor Jugar y reír Y mis sueños secretos compartir Y es que yo debo admitir El tiempo es solo un ardir Si fluye sangre aún en mí Hay tiempo de dar y amar Si es que hoy yo puedo cantar Es porque hay aire en mi voz Y aún hay muchas razones, por cierto Para disfrutar Hoy volví a recordar la hermosura del mar Su fuerza y su arrullo me invita a pensar Que no hay que parar Y que todo es un ciclo sin final Hoy puedo agradecer el amor que hay en mí El llanto y la risa que puedo sentir Y pueden sanar Y pueden sanar Como un vuelto en el corazón Sin paz Y es que yo debo admitir Que el tiempo es solo un ardir Si fluye sangre aún en mí Hay tiempo de dar y amar Si es que hoy yo puedo cantar Es porque hay aire en mi voz Y aún hay muchas razones Y aún hay muchas razones, por cierto Para disfrutar Yo suelto las penas al viento Algo solo invito a cenar Recibo palabras de aliento Y proclamo mi fe en libertad Y es que yo debo admitir Que el tiempo es solo un ardir Si fluye sangre aún en mí Hay tiempo de dar y amar Si es que hoy yo puedo cantar Es porque hay aire en mi voz Y aún hay muchas razones, por cierto Para disfrutar Y aún hay muchas razones, por cierto Para disfrutar Para disfrutar Hoy todo es mejor